Vamos a continuar con nuestro programa, el de todos los miércoles, y que afortunadamente, pues últimamente, José no viene nunca solo y siempre trae a deportistas, o como en este caso, a gente que tiene que ver o que está relacionada con el deporte, aunque también, por supuesto, nuestro amigo David fue deportista o es deportista y yo no sé si practica algún deporte. David, buenos días y bienvenido. Hola, buenos días, Juan Carlos. Bueno, aparte de que lleves el tema de Global Tempo, esa empresa que se dedica al cronometraje, tú eres licenciado en actividad física y deporte, en ciencia de la actividad física y deporte, y en tu día, no sé si practicaste o sigues practicando algún deporte. ¿Cuál es tu deporte favorito? Bueno, actualmente mi deporte favorito es el esquí, que es donde paso más tiempo durante la temporada de invierno en la nieve, aunque no compitiendo ni entrenando, pero sí en la organización de competiciones y el cronometraje, ¿no? Que es a lo que me dedico ahora actualmente la mayor parte de mi tiempo, ¿no? Y como bien dices, sí, hemos practicado deporte de más jóvenes, ¿no? Y ahora ya el tiempo no nos lo permite, pero siempre a nivel de aficionado. Muy bien. Oye, David, por cierto, has pasado frío este año, mucho, ¿no? Porque te ha tocado trabajar mucho en la nieve, ¿no? Sí, sí. Este año ha sido una temporada un poco extraña, porque las competiciones de esquí se vienen repartiendo desde enero hasta finales de abril, pero el calendario nacional e internacional, ¿no? Gracias a Dios, aquí en Sierra Nevada tenemos todos los años competiciones internacionales de primer nivel mundial. El calendario se ha venido muy atrás, muy atrás, y hemos estado, sobre todo, del 15 de marzo a 15, 20 de abril, 30, 35 días de competiciones diarias, ¿no? Porque la temporada ha sido escasa de nieve, pero bueno, pero ha sido buena precisamente por eso, porque no hemos tenido días de mal tiempo, de temporales, de que haya tenido que cerrar la estación o suspender competiciones. Gracias a Dios hemos podido sacarla toda adelante bien. Muy bien. David, creo que te voy a enfrentar a un reto difícil. O sea, la semana pasada estuvo aquí Gloria y nos explica, pues, qué es la gimnasia rítmica. Otro día estuvieron nuestros campeones de natación. Pero tú tienes que explicarle a las personas que nos escuchan qué es eso de Global Tempo, qué es un microchip que se mete en una zapatilla y todas esas cosas tan raras. Así que explícate, explícate y cuéntale a nuestros oyentes cuál es tu trabajo. Bueno, te comento, te resumo, intento resumírtelo fácilmente. Global Tempo es una empresa creada por mí hace algo más de un año que surge, pues, bueno, con la idea de llevar a cabo una función dentro de las competiciones que cada vez se demanda más que el cronometraje, ¿no? Una labor fundamental porque se necesita en una competición determinar quién ha sido el primero, el segundo y el tercero y qué tiempo ha realizado cada uno. A partir de ahí, nosotros también ofrecemos otra serie de servicios, ¿no? Como pueden ser por el tema de las inscripciones online, que facilita mucho a los organizadores de eventos deportivos la organización de las competiciones. Al fin y al cabo, somos un servicio que se ofrece a los organizadores de competiciones deportivas. Y respecto ya a lo que es el tema técnico del cronometraje, ahí, dependiendo de la modalidad deportiva, pues, existen distintos sistemas. Como tú comentas, el tema del microchip de las zapatillas, ¿no? Pues, es un poco curioso para la gente que no tiene contacto con el deporte, pero consiste, nada más y nada menos, que en entregar a cada deportista o a cada corredor o a cada ciclista, ¿no? Que se puede poner en la bicicleta también este dispositivo, este microchip, un microchip que va en las zapatillas y al pasar por salida o por meta, pues, hay una especie de alfombra, ¿no?, en el suelo, que son unas antenas receptoras, entonces, pues, reciben la información que lleva cada chip. Esto pasa a unos aparatos, que son unos decodificadores, ¿no?, unos decoders, y a través de ahí, pues, con un software de... de competición, se gestiona toda esa información y se pueden sacar clasificaciones, resultados, todo tipo de información de... Bueno, 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 el futuro. David, el futuro del deporte está aquí, por supuesto. Ha dicho una cosa muy curiosa, alfombras que son antenas, ¿no? Es curioso, es curioso. Oye, David, estoy pensando en algunos deportistas que se han salvado, que han salvado sus vidas gracias a que estaban conectados. Es decir, hoy en día también se pueden comprar albornoces, se pueden comprar, no sé, chaquetones, que llevan un microchip, que están conectados a unos GPS. Tú imagínate que te vas a la sierra tú solo un día y te pierdes y nadie sabe dónde está. Sin embargo, hoy la ciencia puede averiguar dónde se encuentra esa persona, ¿no? Sí, sí. Hay prendas que incluso pueden llevar algún dispositivo tipo GPS, ¿no?, que nos daría la posición exacta de la persona. O, más concretamente, a lo que te refieres, es el sistema de rescate RECO, ¿no?, que es para utilizar con el ARBA. El ARBA, digamos, que es una especie de varilla, que también sería una antena, ¿no?, receptora, que después de una avalancha en montaña, pues se va arrastreando la zona con esas varillas y nos avisaría de que la persona está ahí enterrada, ¿no? Sería mucho más fácil de localizar que empezar a excavar en la nieve a ciegas, ¿no? José, esto de la tecnología aplicada al deporte es un alivio, ¿no?, para muchas personas. O sea, el hecho de irte a hacer una excursión o a hacer senderismo y llevar un móvil o llevar algún GPS o algún aparato que te asegura que si te pierdes o tienes un accidente te van a poder localizar, ¿no? Es algo que, sobre todo, en deportes que se practican en la nieve tiene que ser algo fundamental, porque, bueno, no ya en sí solo para el esquí alpino, pero si se hace esquí de travesía o se hace telemar, algún deporte, ¿no?, donde se suele ir o bien solo o en un pequeño grupo, grupo reducido, ahí sí que es mucho más importante el disponer de dispositivos que, claro, si ocurre algo, pues nos pueda localizar fácilmente a la persona esa. David, tuve la oportunidad algún día de hablar con tu padre, que me comentaba, pues nada, un poco en qué consiste tu trabajo y cuáles son los accesorios o aparatos de los que te sirve y me dijo que muchos de ellos, la mayoría, tenían que venir de América, de Rusia, de otros países que en este tipo de temas están a la vanguardia. ¿Dónde se avanza más en este sentido, en el cronometraje de las actividades deportivas? Actualmente el sistema más puntero a nivel mundial, ¿no?, que es el sistema que tenemos nosotros en la empresa, es un sistema americano, ¿no?, un sistema que se está desarrollando por todo el mundo magníficamente, ¿no? Siempre Estados Unidos ha estado a la cabeza, ¿no?, en desarrollo tecnológico, ¿no?, a nivel mundial, eso es así. Aunque luego la fabricación de todos estos desarrollos tecnológicos se realiza en China, ¿no? Pero con la dirección, el asesoramiento y la dirección de América. Efectivamente. Muy bien. Pues nada, el cronometraje y todo lo que tiene que ver con las cuestiones deportivas, la inscripción a través de Internet, están las cosas muy mal en cuanto a empleo, a trabajo. Pero, David, vemos cómo tu caso puede ser o debería ser el caso de muchas personas. Las nuevas tecnologías, la informática, los programas y este tipo de cosas pueden ser un poco las puertas del trabajo para muchos jóvenes que tienen estudios y que están desempleados. Las aplicaciones, las famosas aplicaciones que ahora están en todos los móviles. Desarrollar una aplicación que pueda ser un gancho puede ser el futuro de jóvenes que ahora mismo están parados, ¿no? Efectivamente. Tal y como está ahora el empleo, hay que buscar alternativas y alternativas de futuro y de calidad. Eso está claro. Siempre hay que apostar por la calidad, hay que formarse, hay que llevar a cabo un proyecto que esté bien basado en todo, ¿no? No se puede decir, pues venga, voy a montar un negocio y sin pensar las cosas. Es como te comentaba, ¿no? Nuestros sistemas tecnológicos, pues no se fabrica nada aquí, hay que contactar con gente de todas las partes del mundo. En noviembre tuvimos la oportunidad de nuestra multinacional, ¿no? De nuestro sistema. Hizo un congreso europeo en Londres para todos los clientes europeos. Estábamos 40 cronometradores europeos, gente incluso de Siria. Tener la suerte de estar todos juntos trabajando, proporcionando la información, ¿no? Porque al fin y al cabo a la empresa, ¿no? Somos quienes utilizan esos aparatos. Tener la suerte de estar junto a gente que ha cronometrado Tour de Francia varios años. Entonces nosotros tenemos claro también que apostamos por la calidad y tenemos muy claro a dónde queremos llegar. Me da la impresión, David, que preguntarte que si habla inglés es casi una tontería, porque hay que manejar el inglés como segunda lengua, ¿no? Es fundamental, es fundamental. Oye, David, y en tu trabajo no cabe... ¿Qué me he equivocado? Hay que repetir la carrera. Eso no cabe, ¿no? No, efectivamente. Lo que tiene este trabajo, aparte del tener los conocimientos y la destreza para manejar todos los equipos informáticos que debemos utilizar y que siempre nos pueden jugar una mala pasada, ¿no? Los duendecillos de la informática. Aquí no caben excusas, ¿no? Una carrera en la que no eres capaz de sacar una clasificación o en la que hay un problema informático, eso es un desastre. Es mejor salir corriendo. Y dedicarte a otra cosa. Oye, José, qué hombre o qué persona, a nuestro amigo David, qué persona más interesante nos has traído hoy, ¿no? Hoy os he traído, pues ya veis, ¿no? A un joven emprendedor, una persona trabajadora, y qué bueno, que está intentando ahí abrirse un hueco, ¿no? En un sector bastante complicado y muy cerrado, que es este del cronometraje deportivo. Pero bueno, poco a poco, la verdad que está haciendo una buena labor y ha hecho ya una serie de eventos bastante destacados. Uno de ellos fue que aquí en la Marcha Nacional de Veteranos, que se celebró en Padul, pues bueno, fue yo creo que la primera o la segunda vez, creo recordar, que en una marcha senderista se utiliza un dispositivo de este tipo para darle a los senderistas una información más completa de su ruta. También, recientemente, bueno, en la sierra ha estado realizando los cronometrajes del Campeonato del Mundo de Snow, con todo lo que eso supone, y también, luego, próximamente, en septiembre, entre el 17 y el 21 de septiembre de este año, tiene ya una carrera en la que va a participar, que es en el Atlas Marroquí, ¿no? Efectivamente. La verdad que estamos muy, muy, muy contentos, ¿no? De que con el poco tiempo que llevamos, el buen hacer, ¿no?, se va reconociendo. Y la verdad que, como bien has dicho, lo primero que estamos súper orgullosos de esta temporada, ¿no?, que ha sido nuestra guinda, ha sido poder cronometrar un campeonato del mundo, ¿no?, que es la competición más importante después de unos Juegos Olímpicos, un campeonato del mundo de cualquier modalidad, tenemos la suerte y el orgullo de que aquí, solamente en España, tres empresas se pueden colgar ese galón, ¿no?, y nosotros somos uno de ellos. Y, como bien dices, pues bueno, también este año, pues, aparte de participar en competiciones internacionales, vamos a salir también ya al extranjero, a cronometrar una gran carrera, un gran reto, que es la Atlas Berber Bike Race, una carrera de mountain bike por etapas de cinco días, a través del Atlas Marroquí. Va a ser una pasada de eventos, con varios campamentos móviles, una participación de 300 ciclistas procedentes de más de 30 países del mundo, un evento, vamos, de primer nivel mundial. Esto, David, se puede decir que es como el Paris-Dakar que hay de coches, ¿no?, pero aplicado al ciclismo. Al ciclismo, al mountain bike. Sí, sí, algo así, algo así. Estupendo, pues nada, yo no tengo nada más que decir que los podoneños nos tenemos que sentir orgullosos de un joven como David Morales Santiago, de una empresa de esta categoría, de esta calidad y de esta repercusión, ¿no?, que ya va a cronometrar eventos internacionales y de tanta importancia. Pues nada, David, que te vayan muy bien las cosas y que yo creo que con empresas e ideas tan innovadoras como esta, los paduleños jóvenes que tienen estudios y que están preparados no tienen más que copiar y seguir tus pasos para salir adelante. Con un proyecto que me imagino que al principio te costó mucho porque yo sé que la inversión es grande, estos aparatos de los que estamos hablando son muy, muy costosos, pero que, bueno, al final, ¿está ya todo pagado o todavía...? Bueno, algún agujerillo que te aporta más, algún agujerillo bastante grande. Muy bien. David, ¿qué tienes que añadir? ¿Algo que decirle a tus padres, a las personas que te han ayudado, al ayuntamiento? ¿Qué tienes que decir? Hombre, siempre, cuando uno se mete en un proyecto de estos con lo duro que es el día a día y, bueno, estamos todavía empezando a nacer, ¿no?, uno solamente se acuerda de la gente que ha estado al lado de uno, de la gente que te ha apoyado. La demás gente no nos interesa, ¿no?, no nos interesa para nada. Y nada más, agradeceros a José Antonio y a ti el habernos cedido estos minutos y encantados de haber estado aquí con vosotros. Muy bien, David. Muchas gracias, suerte y hasta siempre, ¿eh? Gracias.